Bueno, pues venga, empezamos. Buenas tardes. Iniciamos sesión de pleno extraordinario, aunque tiene todos los componentes del orden del día como si fuera un pleno ordinario. Antes de nada, informar de que en la Junta de Portavoces hay un acuerdo de urgencia que ya se dictaminó el pasado lunes 19 de diciembre, un acuerdo, un dictamen de la Comisión de Hacienda que no estaba en la convocatoria que se hizo con anterioridad al pleno. Y por lo tanto pasaríamos de 15 puntos en el orden del día a 16. Iniciamos la aprobación de los asuntos del orden del día, como siempre, el punto primero. Sí, es urgencia. Sesión extraordinaria y la declaración de urgencia. ¿La quieres adoptar? No, la declaración de urgencia del punto del orden del día. Y por lo tanto pasamos de 15 puntos a 16 en el orden del día. El primer punto es la aprobación del borrador del acta de dos sesiones anteriores, la sesión del 29 de septiembre y la del 14 de noviembre. ¿Hay alguna observación? ¿La damos por aprobada por unanimidad? Queda aprobada pues por unanimidad. El punto segundo es dar cuenta de la aprobación de decretos de Alcaldía y Presidencia, que se ha dado cuenta de información a los miembros de la corporación. Por lo tanto, se da por visto la dación de cuenta. El punto tercero es la aprobación, si procede, del dictamen de expediente de modificación número 1 barra 2016 de la Residencia de Mayores, doctor José Luis Cudós. ¿Tiene la palabra la señora secretaria? Está dictaminado tanto por el organismo autónomo de la Residencia de Personas Mayores, doctor José Luis Cudós, como también por la Comisión de Hacienda, Régimen Interior, Servicios y Especial de Cuentas del 12 de diciembre. Y se propone al Pleno, por unanimidad, la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 1 2016 del presupuesto en vigor de la Residencia de Mayores, doctor José Luis Cudós, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con nuevos y mayores ingresos, por importe de 16.600 euros. Se financia también, no solo con incrementos, sino también con bajas de crédito. Y se propone al Pleno exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia de Huesca por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno. Si el expediente se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones, y en caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. Gracias, señora secretaria. Está dictaminado por unanimidad en la Comisión de Hacienda. ¿Hay alguna observación o intervención? Pues pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. El punto número 4 es la toma de razón de expedientes de modificación de crédito números 10, 11 y 12 del Ayuntamiento de Graos. Tiene la palabra la señora secretaria. Bueno, pues también esto es una nación en cuenta, por lo tanto se propone, se da cuenta del decreto de Alcaldía 1056 de aprobación del expediente de modificación de créditos 10-2016, del presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito por la realización de estudios y trabajos técnicos del Plan General de Ordenación Urbana por importe de 4.177 y del alta del concepto de ingreso de la subvención obtenida del Gobierno de Aragón por ese mismo importe. Se da cuenta al Pleno y de conformidad con lo establecido en la ley. La segunda es el decreto 1055, por el cual también se procede a aprobar el expediente de modificación de créditos 11-2016 en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias por el importe de 2.453,40. También corresponde al mismo concepto de gasto que es la realización de los trabajos relativos al planeamiento. En tercer lugar, el decreto 1086, por el cual se aprueba el expediente de modificación de crédito 12-2016 en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto por importe de 50.000 euros. Es una modificación, puesto que al principio se había presupuestado en el capítulo 6 de inversiones, no, perdón, 7 de transferencia de crédito, pues lo que era la obligación derivada del convenio de la comunidad autónoma. Sin embargo, tras las consultas efectuadas, era una mejor, precisa y más correcta aplicación la de capítulo 6 de inversiones. ¿Vale? De acuerdo. Gracias, señora secretaria. Pues queda informado el Pleno. Pasamos al punto número quinto, aprobación si procede del dictamen de la operación de crédito a corto plazo. Tiene la palabra la señora secretaria. También dictaminado por la Comisión de Hacienda, Régimen Interior, Servicios y Especial de Cuentas y, además, facultado por el acuerdo del Pleno de la Alcaldía de este Ayuntamiento, se otorgó el decreto 1177, por el cual se resuelve adjudicar la operación de tesorería por importe de 440.000 euros a la entidad Ibercaja Banco S.A., con las condiciones establecidas en el expediente de un tipo de interés fijo de 0,32% sobre el Iuribor y los tipos de demora de 2,32%. No hay comisiones sobre lo no dispuesto y tampoco hay comisiones de apertura. Entonces, esto es un acuerdo que está sujeto a ratificación de... Gracias, señora secretaria. Está dictaminado por unanimidad en la Comisión de Hacienda. ¿Hay alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. El punto número sexto es la aprobación si procede del Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2017-2019. ¿Tiene la palabra la señora secretaria? Se dictaminó por la Comisión de Hacienda, Régimen Interior, Servicios y Especial de Cuentas en fecha del 19 de diciembre y se propone al Pleno la aprobación inicial del Plan Estratégico de Subvenciones en los términos y con el contenido que obra en el expediente y someterlo a exposición pública por plazo de 30 días y considerar que el plan está definitivamente aprobado de no haber reclamaciones. Gracias, señora secretaria. Aquí hay un voto particular de abstención del Grupo Municipal Aragón, si puede. ¿Hay alguna intervención? Bueno, sí. Entiendo que la abstención previa también era por conocer un poco más el asunto. Vamos a mantener esa abstención por la siguiente razón. Entendemos que esto es una modificación que exige la ley. En ese sentido, pues bueno, sería correcto. Pero para nosotros es una oportunidad también para pedir que cuando luego realmente salgan ya las convocatorias de subvenciones que concreten esto, pues que se tomen en consideración tres aspectos que nos parecen importantes, o bueno, más bien dos. Bueno, en principio, que las subvenciones que en su momento se concedan y que esto de alguna manera se refleje en las convocatorias sean prioritariamente, si no en todos los casos, para generar empleo. Entendemos que el dinero público que sale de nuestro ayuntamiento en este aspecto debería ir a solucionar la mayor demanda de la ciudadanía actualmente. Desde nuestro punto de vista, eso implica que habría que dar una prioridad absoluta a esa línea uno prioritaria y sobre todo a la creación de nuevas empresas, es decir, cuando luego hemos visto que en ocasiones se dan subvenciones, digamos, de consolidación o de mejora de empresas, asuntos que a veces son meramente estéticos y cuestiones por el estilo. Pues que el dinero que en un futuro vaya a darse por subvenciones sea a la línea uno prioritaria y fundamental y principalmente a toda aquella propuesta de nueva empresa o de, sin necesidad de que sea nueva empresa, que observemos que va a generar trabajo, generar puestos de trabajo. Y, aunque realmente no son muchas, entendemos que habría que evitar en lo posible, dejando aparte las subvenciones a núcleos agregados, que es al fin y al cabo parte de nuestro ayuntamiento, la existencia de subvenciones nominales, siempre que no vengan obligadas por un convenio y que todo el mundo participe por igual en los concursos de subvenciones que tengan que salir luego, entiendo yo como concreción de este plan estratégico. Por lo tanto, nuestra extensión es una extensión entendiendo que, bueno, que realmente lo que nos interesa es en cómo se va a concretar esto en un futuro, porque ahora prácticamente esto es el cumplimiento de una normativa legal. Gracias, Carlos. ¿Alguna intervención más? Ángel. Sí, en todo caso, insistir que, como venía siendo habitual desde los años anteriores, sobre todo en lo que es la línea de desarrollo de pymes y fomento de empleo, era un tema que se veía en la comisión de desarrollo, en la que los distintos grupos de la oposición, así como el equipo de gobierno, teníamos conocimiento de las distintas peticiones que se habían realizado y yo creo que este es el segundo año ya en el que no se ha visto en ninguna comisión y nos encontramos ya con que la decisión está tomada cuando entendemos que también desde la oposición se pueden aportar conocimientos sobre las distintas peticiones que se hacen. Por lo tanto, insistir en el tema de que con todas las peticiones que haya en el tiempo debido y legal vayan a la comisión de desarrollo para poder ver la comisión de desarrollo o la comisión de hacienda donde esté integrado el desarrollo. Bueno, por orden de intervenciones, respecto a la creación de empleo, estamos de acuerdo, pues es que este año hemos hecho dos convocatorias de 9.000 euros cada una para el fomento de empleo en base a un compromiso que adquirimos al inicio del ejercicio 2016. El tema de precisamente el fomento de empleo, la línea 1, es la que tiene convocatoria pública y por lo tanto hay unas bases que cada vez que salen se tienen que aprobar o se aprueba la convocatoria. Cualquier modificación que queráis priorizar se puede plantear en la comisión correspondiente y se plantea. Y respecto a la intervención de Ángel, pues yo creo que puede ser perfectamente la comisión de hacienda y régimen interior la que haga ese estudio de la propuesta de adjudicación de las subvenciones que vayan por convocatoria, ¿de acuerdo? Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos de abstención? ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por nueve votos a favor y dos abstenciones. Pasamos al punto número séptimo, que es la aprobación si procede de dictamen de aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento de Graus, organismo autónomo de la residencia de personas mayores doctor José Luis Q2, la sociedad municipal IDICSA, bases de ejecución y plantilla de personal del Ayuntamiento. Puede pasar a dar lectura a la aprobación, la propuesta de acuerdo y luego pues la alcaldía hará la memoria explicativa del presupuesto para abrir debate. Señora secretaria, ¿tiene la palabra? Bueno, pues también previa deliberación de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Servicios y Especial de Cuentas, con los votos favorables de los concejales del Grupo Popular y las abstenciones de los concejales del Grupo Socialista de Aragón si puede y del Partido Aragón es Regionalista, se propone al Ayuntamiento la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Graus para el ejercicio económico 2017, junto con sus bases de ejecución y cuyo resumen del estado de consolidación por capítulos es el que obra en el expediente y que en términos consolidados alcanza 4.782.102 euros en ingresos y en gastos. También se propone aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, exponer al público el presupuesto general, las bases de ejecución y la plantilla de personal aprobados por plazo de 15 días, mediante el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, tablón de anuncios y a los efectos de presentación de reclamaciones por los interesados, considerar elevados a definitivo el acuerdo en el caso de que no se presente ninguna reclamación y remitir la documentación oportuna a la Administración del Estado y al órgano de tutela financiera de la Comunidad Autónoma Aragonesa. Gracias, señora secretaria. Vamos a dar lectura a la memoria explicativa del proyecto del presupuesto municipal para el ejercicio 2017. Como todos los años, los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Graus para este ejercicio 2017 se configura como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. Las cantidades consignadas, como en ejercicios anteriores, se han ido tomando, aplicando un criterio de prudencia en los ingresos, coincidiendo esta cantidad prácticamente de forma sistemática con los ingresos liquidados en el ejercicio inmediatamente anterior, e incluso en algunos casos se han reducido las previsiones iniciales de ingresos. Se tratan, pues, de unos presupuestos basados en el control permanente del gasto público superfluo e innecesario, en la búsqueda de la eficiencia en la gestión municipal, de forma que, por ejemplo, van a salir a contratación en el año 2017 importantes unidades de gasto corriente como contratos de servicios, seguros y suministros. Además, reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria, con la sostenibilidad financiera y con el límite de gasto del Ayuntamiento, tal y como se ha venido realizando rigurosamente desde el ejercicio 2012. Las principales características del presupuesto en lo que a ingresos se refiere es destacar la mayor previsión de ingresos en el impuesto sobre bienes y muebles, tanto urbano como rústico, derivados de la regularización catastral realizada en el ejercicio 2016 y que, en suma, supone que determinados contribuyentes tributen, a partir de este 2017, por edificaciones y volúmenes no declarados o declarados incorrectamente desde hace tiempo. Se basa, pues, en que el pago de tributos se realice conforme a los principios de justicia, generalidad e igualdad de todos en la distribución de la carga tributaria de forma proporcional y con eficacia en la gestión recaudatoria de los ingresos. Este aumento en la recaudación, fruto de que todos contribuimos en su justa medida, nos permite reducir el índice o tipo de gravamen a todos, reduciéndose la cuota a pagar efectiva a cada contribuyente por el impuesto de bienes inmuebles urbanos en un 3,5% aproximadamente. Si bien es cierto que se producen incrementos en las tasas de la residencia de mayores y algún redondeo en tasas municipales de la Escuela Música y de Deportes, la realidad es que quedan todos ellos lejos de cubrir el coste real de los servicios, en particular de estos dos últimos. Los ingresos por participación en tributos del Estado a fecha de hoy no sabemos cuáles serán a consecuencia de la provisionalidad del Gobierno de España en este último año y porque la aprobación de sus propuestos no se producirá antes del fin de año. De semejante manera ocurre con los presupuestos de la Comunidad de Aragón, razón por la que solo presupuestamos como ingresos por apoyo a ayuntamientos los tres trimestres efectivamente ingresados en el ejercicio 2016. Estimamos que en ejecución del presupuesto del año 2017 los ingresos por estos conceptos sean mayores a los inicialmente previstos. Asimismo, se han previsto menores ingresos que los efectivamente recaudados en el año 2016 a consecuencia de crear por primera vez las bonificaciones y exenciones aprobadas para el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana o lo que también denominamos impuestos sobre plusvalías. En lo que concierne a gastos, seguirá siendo bajo riguroso control y buscando la mejor oferta económica de cuanto se contrate, aplicando criterios de racionalidad y eficiencia. Destacar en este caso, por su novedad, el control del gasto en suministro de energía en el antiguo instituto y en el polideportivo, donde habrá que ver qué ahorro podemos experimentar al generar el ayuntamiento energía con placas fotovoltaicas y tener fijado el precio que cobramos al subirla a la red. Es decir, para el año 2017 prevemos generar ingresos por la generación de luz derivada de las placas fotovoltaicas que venderemos en el mercado energético conforme a la normativa y las tarifas vigentes. Una vez más, la ejecución del presupuesto nos irá marcando la relevancia o no del ahorro en este gasto y otros. El presupuesto de momento no recoge la posibilidad de generar pasivo con el fin de financiar obras como la del tanatorio municipal en 2016 y que ya está prácticamente finalizado, aunque la corporación municipal sigue reduciendo su endeudamiento y además tiene capacidad legal para ello. La previsión de gastos financieros es similar a la del 2016 y del todo asumible teniendo en cuenta no solo las condiciones favorables del mercado. Acabamos de escuchar que nos estamos financiando con préstamos a corto plazo para las pólizas de crédito un interés del 0,32% en las operaciones a largo plazo de un 0,8% aproximadamente. Y no es por esto, sino porque la cantidad disponible en operaciones de crédito a corto plazo se ha reducido además notablemente y paulatinamente en estos cuatro años desde un millón de euros a poco más de 400.000 euros para este año 2017. En cuanto a la plantilla de personal, relación de puestos de trabajo y la negociación colectiva, el Ayuntamiento, como ha venido haciendo anteriormente, será convencido con las peticiones de la empresa en cuanto a la devolución de la parra extraordinaria. El gobierno de España puede elevar el salario de los empleados públicos hasta el 1%. Destacar también la dotación presupuestaria necesaria para que los procesos de selección y oferta público de empleo permitan al Ayuntamiento contar con dos policías locales en el año 2017. Asimismo, se han dotado presupuestariamente cursos de formación para la Brigada Municipal en el manejo de maquinaria y, sobre todo, el nuevo camión cisterna para la limpieza de viales, riego y abastecimiento de agua potable en casos de urgencia y que será entregado al Ayuntamiento a mediados de enero del año 2017. El ahorro en gasto energético seguirá siendo la prioridad de estos presupuestos. El gasto en retribuciones de alcaldía y concejales delegados del Ejecutivo Municipal seguirá reduciéndose tal y como ha venido haciéndose durante estos años, de forma que para que este año 2017 todos los miembros del equipo de gobierno percibirán las mismas cantidades brutas y que, en todo caso, no podrán exceder de la cantidad de 883 euros brutos al mes, obviamente sujetas a retención por el impuesto de la renta de las personas físicas y sin coste para cotización a la Seguridad Social, cantidades por debajo del nivel comparativo de años anteriores al 2008. La ejecución del presupuesto 2017 es el que nos permitirá ir contando con más recursos para inversiones, que se prevé que asciendan a un total de 757.860 euros. Si bien cabe destacar que en este presupuesto 2017 la capacidad inversora del Ayuntamiento con recursos propios se ha incrementado casi el doble, pasando de unos 75.000 euros en el 2016 a unos 149.000 euros aproximadamente en el año 2017. El anexo sobre propuesta de inversiones para el año 2017 las detalla pormenorizadamente, si bien se enuncian otras a modo orientativo respecto a inversiones que directamente prevemos que realicen otras Administraciones públicas en el municipio y entre las que cabe destacar la reforma del Centro Deportivo Recreativo gradense, mejoras en las instalaciones del Colegio Público Joaquín Costa, el acondicionamiento final de la travesía de Graos dirección Benasque hasta el Puente de la Lanera, su señalización y la reforma y adecuación de bienes de interés cultural, que en total suponen inversiones adicionales por importe de 500.000 euros. Igualmente destacar que el Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo importante para desarrollar unidades de ejecución del Plan General de Ordenación Urbana, que ponen a disposición de los intereses municipales y de todos los vecinos imprescindibles dotaciones y equipamientos públicos relacionados con zonas verdes y de recreo, sistemas generales diarios y zona de aparcamientos para vehículos en zonas y arterias principales del centro urbano. Por todo ello, esta Alcaldía eleva al Pleno a la Corporación el proyecto del presupuesto general y su base de ejecución para el ejercicio económico 2017 y cuyo importe en términos absolutos y consolidados a 4.782.102 euros. Bueno, pues esta es la memoria explicativa y ahora abrimos el turno para debate a intervenciones. Joaquín. Bueno, se nos presenta hoy aquí el presupuesto del año 2017. Es un presupuesto que yo creo que hemos trabajado en la propia Comisión de Hacienda. Yo lo primero que tengo que decir es que nosotros desde el Partido de Aragonés hicimos en la propia Comisión una serie de propuestas a incluir o a modificar en el presupuesto. Quizás yo en verdad que nos centramos más en todo lo que es tema de inversiones. Bueno, pues hablemos allí de prever lo que es la dotación de sur industrial, de dar salida a esa demanda que sabemos que existe, de tratar de comenzar las inversiones en el centro deportivo. También yo comenté la necesidad de una vez solucionado, una vez elegido digamos el proyecto que queremos para la calle Barranco, el dotar una partida para poder reatar el proyecto. Bueno, una serie de propuestas que hizo el proyecto. Sí que es verdad que en algunas pequeñas partidas, como por ejemplo la de infraestructuras núcleos, es verdad que se ha dotado, que solicitamos también, yo os voy a decir también, que se aumentará su dotación, se ha aumentado la dotación, pero bueno, en general no han sido atendidas esas propuestas. Bueno, yo también tengo que decir que estamos hablando de propuestas de inversiones que, bueno, lógicamente están sujetas a una financiación y están sujetas, bueno, pues a un presupuesto que todos conocemos y los más los que llevamos ya años en esta casa, pues que tienen unas estrecheces y que, bueno, pues que hay que cuadrar, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo en el que, en que además, creo que has hecho mención a ello, que sobre todo lo que es la partida de ingresos o la presupuestación de la previsión de ingresos es, digamos, conservadora. O sea, yo también entiendo que posiblemente los ingresos puedan ser mayores, entonces sí que, bueno, yo solicito o pido que se tengan en cuenta estas aportaciones que hemos hecho para que, bueno, pues en caso de que luego pues al final de año podamos disponer de mayor capacidad de inversión, pues bueno, pues todas estas propuestas creo que, que además entiendo que coincidiremos prácticamente todos pues se lleven a cabo. Yo sí que, bueno, pues como digo, he hecho en falta sobre todo mayor capacidad de inversión, mayor complicidad con otras administraciones. Es verdad que a veces se ha elaborado en esta casa también durante a veces presupuestos con mucha capacidad de inversión y luego no se han llevado a cabo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tratar al menos de ser ambiciosos y de, bueno, pues de no acomodarnos un poco en esa comodidad que a veces la propia mayoría absoluta que tiene el equipo de gobierno, pues puede dar el, bueno, pues el acomodarse en ingresos, gastos, voy haciendo lo que, lo que buenamente puedo. Yo creo que, yo creo que Grau se merece un presupuesto más ambicioso y, bueno, en aras a ese, bueno, esa, digamos, aceptación, aunque sea muy parcial de las propuestas que yo he hecho, pues bueno, yo voy a anunciar mi voto de abstención al presupuesto y sí que pediría eso, pues que si luego a final de año, conforme vaya avanzando la ejecución del presupuesto, pues bueno, vemos que, has hecho referencia, por ejemplo, al IBI, yo creo que también el IBI este año, bueno, pues vamos a tener ahí un ingreso extra que yo entiendo que no sabemos todavía cuánto o cuál va a ser, pero posiblemente sea mayor del que hemos presupuestado y, por lo tanto, bueno, pues todo ese mayor ingreso que podamos tener que pueda redundar en esas inversiones en las que he hecho referencia. Y luego, por supuesto, seguir insistiendo, seguir trabajando y seguir llamando a todas las puertas que haga falta, pues para que tengamos la colaboración de todas las instituciones, sea diputación, sea gobierno de Aragón o gobierno de España, para, bueno, pues para hacer todas esas inversiones que al final, bueno, pues un ayuntamiento como el nuestro sin ese apoyo no puede hacer. Gracias. Gracias, Joaquín. ¿Carlos? Bueno, pues nosotros vamos a exponer por qué el voto de Aragón, si puede, del Grupo Municipal de Aragón, si puede, en este Consejo de Historia va a ser contrario al proyecto de presupuestos que se nos presenta, aunque previamente voy a decir también que hicimos una serie de enmiendas de las que no hemos conocido tampoco, o presentamos, perdón, una serie de enmiendas de las que tampoco hemos conocido resultado, aunque me imagino. Bueno, para nosotros la palabra que definiría a estos presupuestos es el de antisociales. ¿Por qué? Diversas razones. En primer lugar, observamos que el mayor incremento en los ingresos municipales proviene de los impuestos directos o indirectos. Decís que van a bajar. Yo creo que decís que va a bajar el IBI, como ya discutimos cuando hablamos de las tasas. Yo creo que no se puede desvincular las tasas, por supuesto, de los presupuestos y ya dijimos en su día lo que entendíamos, que quizá deberían haber bajado mucho más, porque otras, por ejemplo, el catastro no lo va a hacer. Al final lo que observamos es que efectivamente encontramos una cifra superior a más de 100.000 euros en ingresos con respecto al año pasado por esta vía de impuestos. Pero quizá más, hablando de las tasas, nos parece más grave aún el hecho, y por eso decimos que los consideramos antisociales, de que de entre las tasas que han subido hay particularmente dos que nos parecen especialmente delicadas porque tienen que ver con los servicios de cuidados. Estamos pensando en las tasas de la escuela infantil y de la de residencia de ancianos. Todo esto tiene siempre sus consecuencias sociales y particularmente en este caso, en el caso de las mujeres, que generalmente, por desgracia, incluso hasta nuestros días han sido quienes han tenido que asumir mayoritariamente, incluso hasta hoy en día, como digo, dentro de las familias, pues este tipo de tareas de cuidados. Creemos que en ese sentido la subida de estas tasas no solamente es antisocial por el hecho de subirlas, sino por las consecuencias que tiene, en este caso sobre todo, para las mujeres. No son tan escandalosas quizá las subidas en otras tasas, pero también han existido y en su día nos opusimos a ello, precisamente. También entendemos que son antisociales en cuanto a las partidas de gastos. Observamos, por ejemplo, que el 11,8% del presupuesto de gastos se destina al pago de intereses y amortizaciones de préstamos. Una suma en total de más de 400.000 euros de las arcas municipales. Bueno, aquí me tendría que remitir a nuestro voto contrario a los presupuestos del presente año. Y hoy mismo nos ha pasado y prácticamente en todos los plenos nos pasa que siempre tenemos que estar con más préstamos. Y, por desgracia, muchas veces, contrariamente a lo que sería nuestra opinión, pero teniendo que votar que sí, porque qué remedio queda, ¿no? En relación con eso, observamos que la deuda municipal sigue superando los 2 millones de euros. No dudamos que se hayan hecho, sobre todo en cuestiones de eficacia, mejoras. Pero, en principio, entendemos que hay una enorme cantidad de dinero como consecuencia de esto que está acabando en el pago de intereses y amortizaciones de préstamos. Tampoco sabemos nada, creo que ya lo comentamos en el anterior pleno, o que lo comentaron desde el grupo socialista de IDICSA, después de que, bueno, pues sí, se aprobó su disolución y está en liquidación. Pero en su día nosotros dijimos que, o pedimos, que no se cerrase en falso este asunto, que quizá es una de las causas remotas en el pasado de esa enorme deuda. Y hasta la fecha no hemos sabido más, después de esa comisión o reunión en que se aprobó su disolución. En relación con otros aspectos que nos parecen de muy poco contenido social o antisociales, nosotros planteamos una enmienda a sabiendas de que lo que pedimos, por desgracia, con las reglas del juego de las leyes que aprobó el Partido Popular en estos años en España, son imposibles. Pero lo planteamos como una hipótesis que ha de hacer ver cómo estamos trabajando, porque ya en este ayuntamiento y en todos los demás de España, por esas reglas de juego. Me refiero a lo siguiente, nos planteábamos el hecho de que en servicios que ahora se van a tener que renovar, por ejemplo, la limpieza, la eficiencia energética, la poda, los servicios de recaudación, particularmente, por ejemplo, la limpieza, las cantidades que se están destinando para un servicio de limpieza que está privatizado, externalizado, como queramos decir, permitirían perfectamente la posibilidad de contratar directamente, si la ley lo permitiese, por supuesto, dos, tres trabajadores y hasta cuatro, quizá, según los cálculos que nos salían, en unas condiciones laborales que no son las que les están dando las empresas a las que encargamos esa gestión, mediante estos contratos de externalización de los servicios. Nos parece lamentable, porque al final el dinero de las arcas municipales está yendo, básicamente, a ese empresario que no está dando las condiciones laborales dignas y necesarias al personal que al final es el que hace la limpieza. ¿Cómo remediar esto, dada la situación? Proponíamos la posibilidad de crear una empresa municipal. Bueno, pues recordamos que también la cosa está muy complicada en ese aspecto, ¿no? Al menos así se nos dijo cuando se eliminó la fundación de la tercera edad, ¿no? Pues bien, cuando menos, cuando menos, haciendo que esos contratos, las cláusulas de contratación recojan cláusulas de auténtico contenido social, ¿no? Nosotros planteábamos, por ejemplo, ahí al respecto, en una de las enmiendas que el lunes pasado presentábamos ante el proyecto de presupuestos, pues cuando menos, cuando menos, cláusulas del siguiente tipo. Perdón, que ahora no lo encontraba. Bueno, en fin, no quiero alargarme mucho porque soy consciente de que el pleno va a ser bastante largo, pero cuando menos aquellas que aseguren, que aseguren sobre todo unas condiciones laborales dignas. Yo comprendo que una empresa, evidentemente, en su finalidad tiene que obtener unos beneficios, pero a mí me sale en las cuentas que la mayor parte de lo que destinamos van a esos beneficios y no a los trabajadores que al final son... Un ejemplo, lo de la limpieza, los servicios que podríamos aplicar esto. Se ha nombrado, por ejemplo, también el caso de... que ha sido arrendado mediante leasing. En su día no subimos a ello. Nos da muestra también de otra carencia en este tipo de contratos, que serían cláusulas también de carácter medioambiental. Pues interesante, a lo mejor que nos plantea que en ese momento no nos parecía. Por supuesto, ya lo... ...en pleno correspondiente, pero hubiera sido deseable. Mira que lo usen las medioambientales del tipo, bueno, pues adquiramos por lo menos un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido. Pero claro, la propia finalidad del vehículo ya vimos que también es para regar con agua de boca, lo cual no nos parece nada sensible con respecto al medioambiente. Y al final, además, vemos, en definitiva, que por ejemplo, el año que viene lo que vamos a tener que pagar por un contrato de leasing van a ser 25.000 euros. Nos parece una cifra desproporcionada y más, teniendo en cuenta las cantidades que, por ejemplo, se destinan a subvención a asociaciones culturales o equipos deportivos o nuevos proyectos empresariales. Hay una desproporción que nos lleva de nuevo a decir que creemos que estos presupuestos son antisociales. en otro orden de cosas, pues se ha vuelto a mencionar que se está ahorrando en el régimen retributivo del consistorio. Bueno, se está ahorrando mediante una paradoja matemática muy curiosa, que es la de conseguir mantener un sueldo mensual, digo sueldo entre comillas, ya sé que son indemnizaciones por las asistencias a diversos órganos municipales. Pero en el fondo, puesto que al final vemos que esto es así, que es un fijo, vamos a llamarlo sueldo, de 755 euros mensuales para cada uno de los concejales del equipo de gobierno. Ya dijimos, por activa, por pasiva, público y por escrito, que estábamos en contra de eso, que eso no respeta la esencia de lo que definimos como régimen retributivo de este ayuntamiento. Y nos quejamos, además, en su día, sobre todo, de la fórmula para lograrlo. En relación con eso, planteábamos una enmienda que nos parecería perfectamente lógica. Y es que, teniendo en cuenta cuál es nuestra actividad municipal y que lo que quienes trabajamos aquí como miembros de esta corporación ha de indemnizarse dignamente, porque también estamos trabajando, pues teniendo en cuenta que por la asistencia a este pleno cobraremos 93 euros, que nos parece que ya está muy bien pagado, que esa debería ser la indemnización máxima. Seguimos sin entender cómo es posible que la asistencia a una junta de gobierno semanal se cobre en 250 euros, que ahora se van a reducir un poquito, pero que al final va a quedar la cosa igual. Es decir, la suma total se rebaja porque los concejales de la oposición cobramos dentro de ese espíritu exclusivamente por las asistencias a lo que hacemos y en unos límites razonables. Y, además, se nos ha recortado esa asistencia, con lo cual, se recorta por ahí el gasto en la misma medida que se recorta nuestra participación en las decisiones municipales. Bueno, las decisiones, por supuesto, no nos competen, tenéis mayoría absoluta, pero la participación yo creo que sí. En definitiva, tampoco nos parece eso precisamente muy social, más bien muy antisocial y, además, en este caso poco ético. Y, por no alargarme mucho más, pues recordar que en su momento nosotros dijimos, si no recuerdo mal el anterior pleno, que, bueno, que no íbamos a hacer propuestas. Al final hemos hecho una serie de enmiendas para ser coherentes con estas críticas que estamos haciendo. No hemos hecho propuestas este año porque las dos que hicimos el año, bueno, las dos que nos aceptaron, nos aceptasteis el año pasado, nos pareció que fueron dotadas con unas cantidades meramente simbólicas. Ciertamente, una de ellas, los 500 euros que se destinaron a prevención de la violencia machista, pues estos días han sido muy bien empleados, por cierto, he de decirlo, en unos talleres que han tenido un resultado óptimo, diría yo. Se agradece, por tanto, que se aceptase y eso lo reconozco. Pero también se nos aceptó, con una cantidad que consideramos también meramente simbólica, de mil euros, una partida para situaciones de emergencia social que entendemos que, con la información que contamos hasta la fecha, no han sido empleados para los fines previstos, que eran de emergencia social. Por tanto, y en definitiva, por no alargarme mucho más, nuestro voto va a ser contrario, por esto que vengo reiterando, porque consideramos que son presupuestos antisociales y, por lo que he dicho, pues también poco participativos, aunque ciertamente hemos declinado nuestra participación y la hemos reducido a esas tres enmiendas, dado los antecedentes y los resultados que obtuvimos el año pasado. Gracias. Bueno, antes de entrar un poco en el fondo del debate de los presupuestos, primero queríamos reconocer un poco el trabajo efectuado por los técnicos para la elaboración del presupuesto. Realmente, con la complejidad normativa que hay, las limitaciones legales y los plazos, hay que reconocer que es un trabajo duro y no fácil. Entonces, nos parece de justicia reconocerlo. Por otro lado, también queríamos indicar que el plazo de una semana, desde que tenemos los presupuestos hasta que se dictaminan, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, nos parece insuficiente para un correcto análisis, pues por el volumen de documentación y por la relevancia que tiene la misma. Simplemente estos dos apuntes. Pasando ya un poco más al análisis de fondo, consideramos nuevamente que estos presupuestos no son los más deseables para los vecinos de Graus. Como decían antes los compañeros, son un poco, desde nuestro punto de vista, continuistas y acomodados. Las previsiones de ingresos y gastos son bajas. Esperemos que, como se ha explicado, puedan ir incrementando durante el ejercicio. Esperemos, porque esto no siempre sucede. Apreciamos que los ingresos, como también han mencionado los compañeros, aumentan en cuanto a lo que son los impuestos que afectan a todos los ciudadanos, el ibirústico, el urbano, las tasas de la escuela infantil, de música, de deportes. Tal como se advirtió ya en el pleno pasado al votar las ordenanzas fiscales en el que se nos indicaba que los impuestos bajaban, ahora efectivamente en el presupuesto vemos que el importe total de dinero que se recauda aumenta. Por otro lado, no vemos que la financiación que se recibe por otras vías aumente. Esperemos que sí que lo haga durante el curso del ejercicio. Confiemos. En cuanto a las inversiones, indicar que nos parecen insuficientes y que, por otro lado, en cuanto al anexo de inversiones que se nos presenta, entendemos que hay cuestiones allí que, a nuestro modo de ver, no son inversiones. Por ejemplo, las cámaras de videovigilancia o los útiles de la brigada, creemos que no pueden considerarse inversiones. En cuanto a algunas de las inversiones que sí que están planteadas, nos alegramos de que se dote con una partida para obras del centro, que aunque no sea una remodelación completa, pues sí que pueda suponer unos trabajos que garanticen un uso más seguro y cómodo de las instalaciones. Esta era una reivindicación que nosotros hacíamos el año pasado cuando debatíamos los presupuestos del 2016. Recordamos una reivindicación que hicimos entonces y que volvemos a hacer ahora, y es que echamos en falta alguna partida para la obtención de suelo industrial, que ya decíamos entonces, y que parece que hay una demanda y que sería importante para poder fomentar el empleo, sobre todo pensando en los jóvenes y en que podamos ofrecerles oportunidades aquí. En la pasada comisión también planteamos un par de propuestas que no pudieron ser atendidas porque era en el mismo momento de dictaminar el presupuesto, pero que sí que queremos dejar encima de la mesa, pues por si finalmente esos ingresos extras llegan para que se puedan dotar. Una era la demolición del antiguo matadero, nos parece importantísimo dotar con una partida esta demolición, que es un edificio municipal que está en ruina evidente y que además al estar tan cerca del colegio creemos que supone un peligro que deberíamos evitar a la mayor brevedad. También pusimos encima de la mesa que considerábamos que había que dotar con una cuantía mayor las inversiones en los núcleos, puesto que el trámite en el que se está ahora de legalización de filtros biológicos creemos que es una cuestión muy urgente e importante y que conllevará gastos. En general y de manera global volvemos a indicar como en años anteriores que hay cierta conformidad y resignación con la escasez de recursos que suben a costa de tasas impuestos a los vecinos y no a costa de obtener financiación por otras vías que sería lo más deseable para prestar unos servicios mejores y más servicios. Igualmente somos conscientes de que para la elaboración del presupuesto se parte de lo que hay, de los gastos, de los ingresos fijos con los que ya se tiene que contar, lo cual nos parece básico y fundamental. Pero creemos que tampoco impide la elaboración de otros presupuestos que marquen una definición, un rumbo, un futuro claro y concreto hacia el futuro de nuestro pueblo, hacia una estrategia de a dónde queremos llegar o cuáles son las pretensiones a medio y corto plazo para Graus. Vemos un presupuesto sin un rumbo claro hacia temas que nos parecen fundamentales, como frenar el envejecimiento poblacional que tenemos y una reactivación de la economía que permita que aumentemos la población, pero sobre todo la joven. Entonces, por esta conformidad y esta poca definición estratégica a nuestro modo de ver, nuestro voto va a ser abstención. Gracias, Gemma. Bueno, por ir un poco en orden y algunos compañeros y grupos municipales han hablado de lo mismo. El solo industrial, como decía Joaquín, ya se informó en la Comisión de Hacienda cuál es la intención que hay. Es cierto que hay un interés y queremos promocionar la ampliación del polígono industrial. Hemos mantenido contactos con el Departamento de Economía, con el Instituto Aragonés de Fomento y ya sabéis que estamos llevando una serie de acuerdos que esperemos que desbloqueen esta situación y que podamos promover ese suelo. El Centro Deportivo Recreativo gradense queda reflejado en el plan de inversiones, que es una apuesta decidida del equipo del Ayuntamiento de Graus. El año que viene vamos a invertir alrededor de 100.000 euros con capital inversor del Ayuntamiento, más una cantidad importante que esperamos contar de ayuda también de otras Administraciones. El proyecto de la calle Barranco no hemos ordenado la redacción, sino que lo que hemos hecho ha sido promover en el Ministerio de Medio y Ambiente que valoren la posibilidad de financiar esta obra con algún tipo de plan de restitución por la construcción del embalse de Barasona y que hay obras pendientes de terminar o de acabar en orden. Agradezco el esfuerzo del Grupo Municipal Partido Aragonés. Es verdad que ha hecho una serie de enmiendas propuestas en las pasadas comisiones que han sido atendidas en partes porque gran parte de ellas, bueno, pues el incremento de aportaciones a las fiestas en los pueblos del municipio y sobre todo ese aumento en la partida de infraestructuras de núcleos, por bueno, no han sido unas cantidades excepcionales, pero sí que se ha hecho el esfuerzo o por lo menos ha tenido la intención de favorecer esa confianza en que con estos mayores ingresos que hemos dicho que vamos a tener en la ejecución del presupuesto 2017 podremos acometer estas obras y otras. Respecto a la intervención de Carlos, el Grupo Aragonés y Puebla, bueno, la respuesta a las enmiendas casi ya lo ha anunciado el propio Carlos, pero bueno, es que también hay que decir que estas enmiendas se formularon en la última comisión el pasado lunes, hace dos días, y bueno, pues en realidad son enmiendas que desde luego manifiestan una línea completamente opuesta a la gestión que estamos proponiendo en el Ayuntamiento. Por lo tanto, yo sí que me gustaría explicarlas en cierto modo. El tema del impuesto de bienes inmuebles, pues en primer lugar quiero dar los datos porque ya se suscitó en el Pleno de las ordenanzas fiscales y creo que es importante que los conozcamos. Desde el año 2014 en Graus, en el municipio de Graus, cuando hablo de Graus me refiero al pueblo de Graus y también las poblaciones vecinas, se ha experimentado una reducción del valor catastral y también del recibo que se cobra a los vecinos. Hay un análisis pormenorizado por calles tanto de Graus como de pedanías o de núcleos del municipio y bueno, pues hay valores catastrales que en el año 2013 figuraban en 78.659 euros, por ejemplo, un edificio en la calle Prior. El valor catastral en el año 2014 bajó a 66.860 se mantuvo en el 2015 y sin embargo la cuota del recibo pasó de 468 euros a 434 y ahora en el 2016 a 433. En el 2017 este importe se reducirá en un 3,5% adicional. Hay una relación pormenorizada que queda encima de la mesa para todos los miembros de la corporación para que lo puedan examinar de que realmente se ha reducido tanto el valor catastral como la cuota del recibo que pagan los ciudadanos. El tema de las retribuciones de los grupos municipales, más que una enmienda es una propuesta. Además las enmiendas formalmente lo que hacen es reducir partida de gasto de un sitio, ponerlas en otro o justificar ingresos y trasladarlos a otros. Por lo tanto, entiendo que esto era una propuesta. Es que este ayuntamiento es el más económico en el gasto en miembros de la corporación y no me refiero a los miembros de la oposición que más o menos han mantenido su nivel retributivo. Quienes lo han reducido han sido los concejales del equipo de gobierno y esta alcaldía y eso es un dato incontestable y también lo tengo encima de la mesa para informar. Este ayuntamiento, esta corporación cada año gasta 42.000 euros al año, es decir, 7 millones de pesetas menos que lo que gastaba el ayuntamiento en el año 2008, por poner un ejemplo. Está la comparativa, también lo tienen encima de la mesa. Por lo tanto, creo que independientemente de que el sistema de retribución o indemnización se comparta o no se comparta, no se podrá negar que el coste del equipo de gobierno en este momento es el más económico, por lo menos en la serie histórica que yo tengo constancia desde el año 2003. La gestión de determinados servicios en instalaciones municipales hacía alusión, Carlos, al servicio de limpieza. Nosotros decidimos efectivamente externalizar. Cuando nosotros hacemos la contratación de una empresa, la contratación de un servicio a una empresa, nos dicen que estamos privatizando y otros lo llaman externalización. Hacía la mención, Carlos, y es verdad. Da igual cómo se llame. Nosotros seguimos apostando por ese sistema de gestión. ¿Por qué? Porque, como han dicho, Carlos, es verdad. No es un servicio municipal. Es que creemos que la forma más eficaz de realizar ese servicio en una instalación municipal es contratando un servicio profesional. Y el año que viene saldrá a contratación ese servicio y otros muchos más que tenemos, como el tema de seguros u otros suministros, como ya he dicho. Por lo tanto, esta es la línea que vamos a seguir manteniendo. Ahora bien, hago una salvedad, y se lo comento a Carlos ahora que está... hago una salvedad. Quiero decir, si somos coherentes en externalizar o contratar servicios con empresas que entendemos que tienen que dar las empresas y que la legislación de régimen local dice que no nos compete a nosotros, también entiendo el tema de Acuara y el criterio que tiene el grupo municipal, Aragón si puede, de querer municipalizar servicios como el agua. Eso se entiende. Por lo tanto, esa coherencia la tenemos y seguiremos estudiando ese tema. En ese aspecto, aplicamos un criterio riguroso de coherencia y pongo el ejemplo que no venía al caso, pero creo que por lo menos se entienda como clarificador de que queremos ser coherentes con el criterio de gestión de este ayuntamiento. ¿Deudas a largo plazo? Hablaba Carlos de que estamos en dos millones de euros. Hombre, estamos en dos millones de euros en términos absolutos, en términos consolidados, con todas las entidades, efectivamente, IDICSA y también el ayuntamiento. Pero es que le voy a contar los datos también y los dejo encima de la mesa. A finales del año 2011, el ayuntamiento debía por póliza de crédito 600.000 euros a corto plazo y por préstamos a largo plazo 2.650.000 euros. El ayuntamiento pagaba las facturas con seis meses de plazo de demora. Y además, la corporación del año en el mandato 2011-2015 tuvo que asumir un préstamo a largo plazo de 490.000 euros para pagar facturas a proveedores y otro de 100.000 euros para pagar el reintegro de una subvención porque se había justificado indebidamente. Hoy en día estamos pagando las facturas a 11 días, por lo tanto, y la deuda es de dos millones. Hemos reducido 650.000 euros, que son más de 100 millones de pesetas, a pesar de toda la que estaba cayendo. Por lo tanto, creo que el dato tampoco es tan malo. Y, bueno, respecto a la sociedad municipal IDICSA, pues yo creo que informamos de cómo estaba la situación del proceso de disolución y liquidación el pasado lunes. Ya lo anticipamos en la anterior Comisión de Hacienda. Y, bueno, pues lo que se ha hecho es un estudio de propuesta de pago a los acreedores. Tenemos dos fundamentalmente, unos particular y otros una entidad financiera. El pago de la deuda a la entidad financiera, pues todos lo sabemos que es en cómodos plazos mensuales y, bueno, pues el pago al particular es donde estamos haciendo dos opciones de fórmula de pago que se informó en la pasada comisión del lunes 19 de diciembre. Por lo tanto, sí que había información en ese aspecto. El tema de la residencia de mayores. La residencia de mayores consideramos que tiene una notable mejoría en la calidad del servicio. Es verdad que sí que se incrementa un porcentaje pequeño la tasa, pero, bueno, deriva de un acuerdo que ya adoptó en las anteriores corporaciones municipales, de hacer un incremento lineal para ajustarlo al coste del servicio. La residencia en el año 2016, quiero informar de que, bueno, tiene un presupuesto de 1.125.114 euros, donde el 69% es gasto corriente que se financia con las tasas en un 95%. O sea, es que esta es la realidad. El 4% restante son transferencias que hemos conseguido del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a consecuencia de las plazas concertadas que firmamos en enero de 2015. Y, bueno, hemos pasado de 4 a 7 plazas. Por lo tanto, este es el importe de ingresos que tenemos. Y el 1% son ingresos procedentes de colaboración de otras entidades. Es que la residencia es así. Y, además, quiero destacar la eficacia en la gestión de la residencia, que el 95% de los residentes están cobrando las prestaciones y asistencias de la ley de la dependencia. Este es un dato que también quiero informar al Pleno porque es importante la eficacia en la gestión también, de que a los residentes se les agilice el cobro de la prestación de la ley de dependencia. El 95% de los residentes perciben ya las ayudas de la ley de la dependencia. Y, por último, creo que se ha tocado ya el tema de lo que es el presupuesto social o los fines sociales, etcétera, del presupuesto. Yo creo que, a ver, las partidas que se destinaron en este año 2016 a actividades de concienciación por la violencia de género, machista o feminista, la que sea, de cualquier género, y otras labores de índole social y asistencial, pues, bueno, han sido los que han sido. Este año hemos hecho el esfuerzo de incrementar en 1.500 euros también aportación a entidades benéficas para la adquisición de todo lo que es la jardinería y árboles a través de la entidad benéfica ATADES. Y, bueno, las situaciones de emergencia siempre han estado previstas en el fondo del contingencia que legalmente tenemos que presupuestar, que está rondando la cantidad de 29.000 euros. Y quiero destacar e informar en el Pleno, ya se hizo en la Comisión también, que hubo una situación de emergencia social de una familia que tuvo que intervenir en los servicios sociales de la comarca, el propio ayuntamiento, y también tuvo que intervenir el juzgado de primera instancia de Barbastro para entrar en el domicilio y realizar unas labores no de limpieza, sino de desinfección. Ahí el ayuntamiento ha anticipado un coste de 2.000 euros que también, pues, bueno, lo ha realizado en una labor social y de emergencia. Y no lo ha hecho la comarca, lo ha anticipado el ayuntamiento de ahora. O sea, este es un tema que... Bueno, este es un pequeño detalle. Probablemente el Grupo Municipal Aragón, si puede, estará pensando en otros fines sociales, otras cantidades u otra forma de ayudar. Pero, bueno, esto es lo que se ha producido en el año 2016. Respecto, y cierro ya, la intervención de Gema, pues, fundamentalmente agradecer la abstención porque, de la misma forma que ha hecho el Grupo Partido Aragonés a través de Joaquín, creo que significa un claro voto de confianza en la ejecución de estos presupuestos. Y yo lo agradezco porque es verdad que hemos sido muy austeros y hemos aplicado criterios de estricta prudencia para presupuestar inicialmente los ingresos y, como ya he dicho, esperemos que sean mayores. Vamos a asumir con un compromiso verbal que hago en este Pleno el estudio económico y técnico también para la demolición del matadero. Estamos de acuerdo que, bueno, pues, no podemos tener un inmueble municipal en esas condiciones, en ese Estado y, por lo tanto, ahora sí que es el momento de asumirlo y vamos a estar en clara predisposición para hacerlo y, bueno, pues, ejecutarlo el año que viene. Las inversiones en los núcleos, si tenemos en cuenta la ejecución de los núcleos, habría una cantidad probablemente en la liquidación del presupuesto, allá por el mes de febrero o marzo de 2017, cuando la informemos podremos dar un dato más exacto, pero, bueno, estamos intentando focalizar también las necesidades de los núcleos. El tema de los filtros biológicos, como ya se informó en la Comisión de Hacienda, hasta ha contratado el servicio para la legalización y la autorización administrativa de los mismos. Es una inversión que ronda los 8.000 euros, si no recuerdo mal, y, por lo tanto, la estamos ejecutando ya y es importante. Y quiero destacar también que es verdad que hemos hecho una obra muy importante relacionada con el ciclo del agua en los núcleos por importe de unos 480.000 euros, inversiones necesarias y que, bueno, nos quedó ese pequeño escollo de la Puebla del Mon. Quiero informar al Pleno de que, tanto de las conversaciones con el Ministerio de Ambiente como lo con la Diputación Provincial de Huesca, esa inversión va a estar hecha con la solución técnica que garantiza definitivamente el suministro, es decir, hacer una canalización, una nueva red desde el abastecimiento de Puello de Mar Guillén a la Puebla del Mon. Por lo tanto, esa solución, pues esperemos que esté en funcionamiento antes del mes de junio del año 2017. Y, además, informar al Pleno también que vamos a contar con ese remanente de subvención no dispuesto de más de 100.000 euros, como mínimo, para futuras inversiones en obras relacionadas con el ciclo del agua en el municipio y que no están presupuestadas inicialmente en el plan de inversiones por el mismo criterio de prudencia. Por lo tanto, bueno, dicho todo esto, bueno, el tema de las cámaras y equipamientos de la brigada es una cuestión técnica. Son muebles que tienen una duración de más de un año y por el principio contable, por la normatividad contable, son inversiones. Bueno, a mí me gustaría destacar otras más importantes, como la del CIN Salamero, lo que son los desarrollos de unidades de ejecución, de urbanización, que nos van a permitir obtener plazas de aparcamiento, sistemas diarios, etcétera, el propio plan de caminos, algún merendero, instalaciones deportivas, la mejora de las piscinas, muchísimas cosas que hemos planteado y que, bueno, pues esperemos dar salida, gracias a la confianza del Partido Aragonés, del Partido Socialista y, bueno, pues con el Grupo Aragón Si U Puede, pues seguiremos ahí hablando e intentando llegar a esos acuerdos para poder dinamizar y poder encontrarnos en la forma de gestionar este ayuntamiento. Gracias. ¿Hacemos un turno de replicas, Carlos? Sí, no quiero alargarme mucho porque soy consciente de que luego esto se alarga mucho y has empezado por decir algo que es totalmente cierto, que estamos en posiciones absolutamente opuestas en determinadas cuestiones, ¿no? Probablemente también en formas de ver la realidad y a lo mejor en la perspectiva en la que nos encontramos. Pero quiero matizar algunas cosas. Con respecto a la eficacia de las empresas a las que se externalizan los servicios, yo creo que a la altura en la que nos encontramos ya de la historia me parece que eso se ha convertido en un lugar común bastante falaz. Yo no puedo observar esa eficacia. Me remito a unas cifras concretas y lo dejaré ahí para que se entienda qué es lo que queríamos nosotros decir porque precisamente, bueno, voy a empezar por ahí, precisamente yo entiendo que la verdadera eficacia en cualquier trabajo se consigue cuando el trabajador está a gusto, está en unas condiciones laborales y salariales adecuadas y justas. Aquí tenemos, por ejemplo, la limpieza solamente de lo que es ya el edificio del ayuntamiento. Se está pagando a la empresa que lo gestiona 18.000 euros. De ellos se destinan 6.000 a sueldos y 2.000 al pago de la seguridad social. Pues que cada uno saque sus cuentas. Ya sé que no podemos ampliar la plantilla porque en su día se privatizó. Entonces esto es un círculo vicioso que no vamos a aceptar. Tenemos que salir de él. Encantado de recibir, bueno, que ya lo habíamos hablado y ahí vais a encontrar todo nuestro apoyo en la remunicipalización, si algún día se puede lograr del agua, porque me parece que además es una demanda popular por encima de nuestras diferencias. Pero es que yo lo traslado... ¿Qué? Popular. Sí, que no populista, ¿no? Bueno, no le saquemos punta a las palabras. Nos hemos entendido, ¿no? Pues fenomenal hay. Pero es que no veo mucha diferencia. No veo mucha diferencia. Solamente era eso. No creemos que haya mayor eficacia. Y con respecto a lo que decíamos de Dixa, bueno, he ido un poco atropellado, lo reconozco. Pero a lo que me estaba refiriendo es que nosotros no queríamos que eso se cerrase en falso. ¿Vale? Ha habido esa información concreta. Pero no tenemos la información que nosotros deseábamos tener. Y no voy a pedir una auditoría porque no sé ni cómo podríamos hacer esto. Pero yo creo que de ahí hemos heredado una determinada situación y que muy bien la liquidamos antes de que nos liquidase a nosotros. Habría que, de todas maneras, justificar ante la gente que ha pasado en el pasado con esta empresa. Porque yo personalmente ya hemos llegado en un momento en que no hemos participado en corporaciones anteriores y lo que veo es que los objetivos para los que eso se creó en su día realmente no se cumplieron y que fue un saco roto por donde se fue una gran cantidad de dinero público. Y solamente una última mención. Agradecía precisamente el buen resultado que han tenido estas charlas que se financiaron con esa partida que estuvo bien creada. Pero debo matizar. Conozco lo que es la violencia machista pero desconozco qué significa eso de violencia feminista. Lo siento. No es un debate en el que quiera entrar. Pero no creo que eso exista. Sencillamente. Bueno, gracias. Carlos. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues no. Sí, Ángel. Una pequeña puntualización. Porque puede ser que es un tema reiterativo que sale en algunos prenses. El tema de las indemnizaciones a los concejales. En todo caso, yo creo que sería absurdo no reconocer que efectivamente el equipo de gobierno ha ido disminuyendo el gasto que generaba. Pero tampoco es menos indudable que la oposición ha reducido también y en un mayor grado todavía los ingresos que percibía en temas de dietas. Viendo como la tendencia que se ha producido en el último mandato y en este era claramente unos 83%, un 82% iba al equipo de gobierno conformado en cada momento como fuera. En este momento estamos asistiendo como en este año 2016. Ese incremento ha pasado al 90%. Es decir, ha hecho un esfuerzo el equipo de gobierno, indudablemente, pero ha hecho un esfuerzo mucho más grande también la oposición que conforme a este ayuntamiento. Gracias, Ángel. Bueno, no sé, yo creo que tampoco en términos generales están manifestadas las posiciones. A mí me gustaría cerrar con el agradecimiento al trabajo que se ha hecho. Es cierto, bueno, se comentaba de una semana. Nosotros hemos colgado el presupuesto con más de una semana de antelación. Es verdad que entre la primera y la segunda comisión a media de una semana de tiempo y luego ya hemos celebrado este pleno. Bueno, la verdad es que ese tema no sé si se llegará a cubrir. Este es el segundo año que por fin aprobamos los presupuestos antes de que finalice el ejercicio corriente. Yo creo que eso es importante. Pues bueno, probablemente lo que es el planteamiento de las ordenanzas fiscales para el año 2018, pues el debate y el estudio se anticipe al mes de septiembre, finales del mes de septiembre, y con eso podamos trabajar mejor los presupuestos. En todo caso, agradecer el trabajo de todo el equipo técnico, también de todos los miembros de la corporación que han colaborado en la elaboración de estos presupuestos, y bueno, pues sobre todo, pues agradecer la confianza a través del voto de abstención del Partido Aragones y del Partido Socialista. Si no hay ninguna más, ninguna intervención, no creo, pues pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues queda aprobado el presupuesto con seis votos a favor, cuatro abstenciones, tres abstenciones, perdón, y dos votos en contra. Retomamos el orden del día y vamos a pasar al punto octavo, que es la aprobación si procede del dictamen de reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas de ejercicios cerrados. Tiene la palabra la señora secretaria. También dictaminado por la Comisión de Hacienda, Régimen Interior, Servicios y Especial de Cuentas, se propone al Pleno la aprobación del reconocimiento de los créditos siguientes en gastos, reparaciones y mantenimiento e inversiones en infraestructuras destinadas a interés general correspondientes a los ejercicios anteriores que se relacionan en el expediente y que ascienden a un total de 7.825 euros con 18 céntimos. Aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2016 estos créditos con cargo a la partida 21 por importe de 4.008 euros y 12 céntimos y a la aplicación presupuestaria 61, inversión de reposición en infraestructuras por importe de 3.817,6 euros, reparaciones. Gracias, señora secretaria. Está dictaminado por unanimidad en la Comisión de Hacienda. ¿Hay alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. El punto noveno es la aprobación de solicitud a la comarca de la Riva Gorza de adhesión al convenio de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y la entidad Multienergía Verde por el tema de la pobreza energética. Se propone también al Pleno que se solicite a la comarca de la Riva Gorza como administración competente en materia de acción social en el término municipal de Graus que se adhiera al convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y Multienergía Verde que proceda a los efectos de dar cumplimiento a las competencias establecidas en el artículo 47 de la Ley de Servicios Sociales de Aragón. Por tanto, dar traslado de esta iniciativa a la comarca de la Riva Gorza y a los ayuntamientos de su territorio a los efectos oportunos y, por último, facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en derecho a proceder a la suscripción de los documentos que correspondan en la ejecución del acuerdo. Gracias, señora secretaria. También está dictaminado por la ley de la Comisión de Hacienda por unanimidad en la Comisión de Hacienda ya que en el convenio que nos plantearon a nosotros como ayuntamiento no figuraba la empresa a la que haces mención. Entonces, sí que en el dictamen de la Comisión de Hacienda se incorporó y probablemente no sé si procede, lo que trasladamos es el borrador de convenio con esa entidad multienergía únicamente para que la comarca lo valore. Nosotros también a través del cauce y, bueno, de hecho, aprobamos institucionalmente una moción relacionada con la ley de pobreza energética que ha habido, bueno, pues, bueno, ha habido bastantes negociaciones, ¿no?, entre los partidos políticos para corregir estas deficiencias tanto en la Comunidad Autónoma de Aragón como en el Gobierno de España, en lo que es el Congreso. Bueno, eso era una consulta por saber en cómo había quedado la cosa. No obstante, voy a decir, nuestra posición en esto va a ser de abstención. A mí me parece bien, ¿no?, lo que figura en ese convenio. Va precisamente en esa línea. Pero me hago una pregunta. Precisamente por las razones que estás exponiendo y en particular, muy en particular, por el hecho de que aquí ya en Aragón, a iniciativa concretamente de Podemos Aragón, se ha aprobado ya una ley de reducción de la pobreza energética y en ese sentido, como bien dices, hay una moción. Y entonces me pregunto, aunque no nos competa tan directamente, puesto que se lo trasladamos a la comarca, que nos está ofreciendo esta empresa en convenio, nos está ofreciendo esta empresa en convenio cumplir con la ley. Y, pues, vaya cosa. Digo yo. Bueno, nosotros hacemos ordenanzas cívicas que se cuestionan si las vamos a poder hacer aplicar o no. Las leyes se hacen y luego, bueno, no sé. Sí. A ver, nuestra postura de abstención no nos chirría nada, nos parece muy bien, ¿no? Lo que nos encantaría es que muchas más empresas también hicieran esto. Pero esa es la pregunta que dejo en el leer y, además, estamos hablando de una empresa concreta que hasta donde sabemos creo que no está implantada aquí, que no tiene clientes. Entonces sorprende también. Pero es que esa entidad ha formalizado el convenio, lo ha formalizado con el Departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. O sea, nos viene a nosotros remitido por ambas instituciones o entidades al Ayuntamiento por si queremos, bueno, y por la Federación Aragonesa de Mochinos, Comarcas y Comarcas. Pero quiero decir que al final me da la sensación de que estamos votando un acto simbólico, ¿no? Porque al fin y al cabo la ley va a exigir estas cosas y no a esta empresa, sino a todas, ¿no? Entonces, en fin, que esta es la razón por la que dándole vuelta nos quedamos sorprendidos de decir yo creo que no ofrece mucho especialmente esto y que nuestra posturía va a ser la abstención por esa razón. Bueno, vaya. De acuerdo. Ángel. Sí. En todo caso, bueno, pues el convenio lo vimos porque lo pasaste, José Antonio, e incluso cambiamos alguna opinión al respecto. Yo creo que con lo que estabas planteando también, Carlos, este mismo convenio no se ha firmado solamente con Multienergía, sino que se ha firmado también con Endesa y con Iberdrola. Y se firmó el 29 de junio. Lo que pasa es que yo creo que ha perdido consistencia ya en este momento también con la aprobación de la ley 9 del mes de noviembre, creo que es, ¿no? En el que más o menos lo que recogí aquí queda ya claramente explicado en la ley. No obstante, nosotros entendemos que está bien que se lo pasemos a la comarca porque esta es una situación que la propia comarca ya, como es su obligación, ya venía atendiendo también, sobre todo en esas situaciones en las que los servicios sociales aconsejaban que así fuera y a lo largo del tiempo, por las noticias que tengo yo, pues ya se han venido pagando recibos de aquellas familias que tenían serias dificultades para poder llegar a finales de mes. No obstante, entendemos que con la aprobación de la ley, si se lleva a cabo, porque además es una ley aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la comunidad autónoma, en las Cortes, deben de paliar esta situación, porque también dejaba claro al propio convenio que en todo caso quién se haría cargo de esas cuantías que había que pagar a las compañías eléctricas porque las compañías no perdonan. Lo que hacen es que le pague uno o que le pague otro. Bueno, al final, en todo caso, lo que dejaba era un poquitín en el esfuerzo, en el caso del ayuntamiento, si hubiéramos tenido la competencia o en este caso, que es que se lo trasladamos a la comarca, porque sí que es su competencia. Pero no obstante, entiendo que me parece que hay el orden de tres millones o tres millones y medio, cuatro millones de euros previstos dentro de la aplicación de la ley 9, por lo tanto, es un problema que por lo menos tiende o tiende a solventar las dificultades de estas familias que se encuentran en esta situación. Gracias. Además, siguiendo un poco la línea de las intervenciones, es que hay mucha sensibilización en este asunto, no solo en el Pleno de las Cortes de Aragón, y con esta legislación autonómica, sino en el propio Congreso de los Diputados. A las cuatro de la tarde, un diario de tirada nacional está publicando el anuncio de un acuerdo entre el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos para pactar el prohibir los cortes de luz a las familias más vulnerables. Una vez que aclaren el concepto, familias vulnerables. O sea, quiero decir, bueno, bien, no sé, nosotros trasladamos este expediente y, bueno, pues ya que lo valoren en la comarca y respecto a la moción institucional que vamos a aprobar en el turno de mociones, pues exactamente lo mismo. Nos vamos a ratificar en el estricto cumplimiento de la ley, por supuesto, como no faltaría más. Bueno, pues entonces pasamos a la votación, si no hay intervenciones, más intervenciones. Abstenciones. ¿Votos a favor? Bueno, pues queda aprobado por nueve votos a favor y dos abstenciones. Pasamos al punto décimo, que es la aprobación, si procede, de convenios para la administración electrónica en el Ayuntamiento de Bravos. Tiene la palabra la señora secretaria. También dictaminados por la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Servicios, se propone al Pleno la aprobación de dos convenios. El primero es el acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Bravos al convenio de colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Aragón para la prestación mutua de servicios de administración electrónica, soluciones básicas. Es un convenio de colaboración que suscribieron también la Administración General del Estado y la Comunidad de Aragón en el 9 de junio de 2015. El objeto del convenio que está en el expediente, en el ámbito de aplicación, establece la utilización de sistemas de firma electrónica avanzada y para las comunicaciones entre Administraciones Públicas, servicios de intermediación de datos entre Administraciones Públicas, sistemas de interconexión de registros, intercambios de información a través del portal de Comunidades Autónomas, prácticas de notificación por medios electrónicos, Notifica, y la dirección electrónica habilitada y el catálogo de procedimientos del servicio de notificaciones electrónicas. Y como red de comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas, utilización de la red SARA. Este sería uno. Y el segundo que se propone es aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Graus con el Gobierno de Aragón al convenio suscrito entre la Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Administración de la Comunidad Autónoma, Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, para el suministro de la aplicación Oficina de Registro Virtual ORBE como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros. Entonces, tiene por objeto establecer los términos y condiciones del sistema ORBE y el sistema de interconexión de registros. Esto permitirá que aquellos vecinos de Graus que en un momento dado quieran dirigir sus oficios o sus escritos a otras Administraciones Públicas con sus certificados digitales puedan hacerlo a través de la plataforma del Ayuntamiento y que también los operarios de registro, una vez estén habilitadas estas plataformas, puedan recibir documentación dirigida a otras Administraciones. Gracias, señora Secretaria. Este dictamen está aprobado por unanimidad también la Comisión de Hacienda y Régimen Interior. ¿Hay alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. El punto décimo primero es la aprobación, si procede, del cumplimiento de sentencia número 173 en procedimiento contencioso administrativo número 308 barra 2015 sobre expropiación forzosa de doña María Dolores Fernández Crespo. Señora Secretaria, se dictaminó también en la Comisión de Obras y Medio Ambiente el cumplimiento de la sentencia recaída de la sentencia recaída el 29 de noviembre de 2016 en procedimiento ordinario 307 de 2015 del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Huesca. Esta sentencia establecía la subsanación del error formal de concesión de 20 días para que los interesados manifestaran expresamente su disconformidad con el precio establecido en el acuerdo de acta de ocupación y pago de las fincas efectuado la sentencia también, bueno, en la sentencia 173. Entonces, el órgano competente para dar cumplimiento a esta sentencia es el Pleno de este Ayuntamiento y lo que se propone es la subsanación del error formal del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento creo que fue en agosto del 2015 sí, efectivamente, en agosto del 2015 en el cual faltaba introducir el plazo de 20 días durante el cual los interesados podían manifestar su escrito de disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Este acuerdo de agosto del 2015 se notificó a los afectados pero solo faltaba esa coletilla y por ese motivo el Tribunal ordena la subsanación en esos términos. La subsanación del acuerdo que se adoptó en su día si bien el afectado por la expropiación sí que recibió la notificación con el plazo de 20 días pero en el acta de la sesión plenaria no figura el acuerdo con la coletilla de incorporar esos 20 días. De acuerdo, es un error formal de anulabilidad que se puede subsanar y por lo tanto, si no se hubiera notificado al afectado con un plazo de 20 días sí que hubiera sido un defecto de nulidad absoluta y de total indefensión. Por lo tanto, procede a hacer esa corrección. Este es el momento y bueno, pues está dictaminado por unanimidad también en la Comisión de Urbanismo por lo tanto, si no hay ninguna intervención pasamos a la votación. Los votos a favor queda aprobado por unanimidad. El punto décimo segundo es la aprobación si procede de la cesión de contrato de eficiencia energética y alumbrado público de Ríos Renovables Sociedad Limitada Unipersonal. Tiene la palabra la señora secretaria. Este tema también se trató en la Comisión de Hacienda Régimen de Interior y Servicios y se tolgó en su día el oportuno decreto pero no obstante es un contrato sujeto a regulación armonizada eso indica que este decreto debe ser ratificado por el Pleno del Ayuntamiento y es una subrogación o una cesión de un contrato era un contrato de eficiencia energética y de suministro de energía eléctrica en el alumbrado público se acreditaron que ya llevaban más de 20% de la ejecución del contrato realizado el contrato se adjudica a una unión temporal de empresas y lo que se propone es autorizar la cesión del contrato de servicio solicitada de la UTE a uno de los miembros de la unión temporal de empresas se procede o sea, el acuerdo es de autorización de esa cesión De acuerdo gracias señora secretaria está dictaminado por unanimidad en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior o por hay un voto particular abstención de acuerdo pues abrimos intervenciones Antonio nosotros vamos a votar en contra nosotros vamos a votar en contra porque no estamos ya que no estamos de entrada de acuerdo con el contrato este firmado por la eficiencia energética pero vamos que no 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 vemos que el Ayuntamiento vaya a conseguir ningún beneficio con este con esta cesión o sea vamos a votar en contra pero vamos es eso es que el contrato vemos muchos muchos puntos que no nos gustan y no queremos darle ningún tipo de facilidad a este entramado de empresas porque es un entramado de empresas porque hay un montón de empresas cruzadas entre ellas con participaciones distintas y no y no no estamos dispuestos a darle ninguna facilidad luego ya hablaremos de alguna factura que hay por ahí que no que no vemos nada clara de acuerdo gracias Antonio ¿hay alguna intervención más? sí Ángel bueno nosotros aprobamos el contrato cuando se hizo en su día me parece que fue en el año 2012 entendemos que la situación en la que se da ahora cumplen los trámites legales para que esa UTE se pueda disolver y que todo quede en manos de una empresa que en ese caso era la empresa notriz electrónica bueno UTE no río renovable sí río renovable sí y que por lo tanto no modifica en absoluto nada del contrato sino únicamente la otra parte ha tomado la decisión de que cuelgue la empresa de un sitio concreto en el que yo creo que nosotros poco podemos hacer ¿no? no y de hecho por eso se ha solicitado el informe de secretaria de intervención para que para que vieran algún impedimento legal efectivamente no lo hay y bueno pues pasa lo mismo con la concesión administrativa del servicio municipal de aguas empezamos con una empresa que se llamaba aguas de barcelona o acuara aquagest ahora aragonesa de gestión no sé qué y ahora bueno pues no sé bueno sí se entienden las dos posturas y desde luego lo importante era que no hubiera ningún impedimento legal no lo hay las condiciones del contrato siguen vigentes nos han alterado por lo tanto pues nosotros tampoco vemos impedimento pues no hay ninguna intervención más pasamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues queda aprobado por nueve ocho nueve votos a favor y dos abstenciones perdón dos votos en contra bien ahora pasamos al punto decimotercero que corresponde con el acuerdo que hemos realizado al inicio de la sesión plenaria que es el asunto de urgencia incorporado y que es versa sobre el acuerdo si procede de modificación de la ordenanza fiscal sobre la utilización de las piscinas municipales en el ejercicio dos mil diecisiete tiene la palabra la señora secretaria bueno este acuerdo se dictaminó y consiste en introducir unos epígrafes en la ordenanza de las piscinas municipales estableciendo unas nuevas tarifaciones y por lo tanto se propone la aprobación de este acuerdo por el pleno y sometimiento a exposición pública para que si no hay alegaciones se pueda considerar definitivamente aprobado de acuerdo sí que es cierto que hay un dictamen de unanimidad hay alguna intervención por explicar un poco lo que supone en qué consiste la modificación bueno simplemente comentar que en su día desde el parque nos opusimos a la aprobación de las ordenanzas fiscales uno de los motivos era porque nos parecía también un incremento muy importante lo que es la tasa del uso de las piscinas y claro ahora sí vamos a apoyar esta modificación que además creo que todos lo podamos hacer por el sentido de eso de que es una modificación un poco enmendar el error es decir si incluye alguna bonificación en este caso pues creo que es una entrada de mediodía que bueno pues que hace que digamos que esa subida tan importante sobre todo de las entradas de día y también aunque también se subían los bonos sobre todo los de 10 baños pero bueno esta pequeña modificación pues entendemos que Susana en parte desde luego no en todo porque tanto los bonos de 10 baños como la entrada de día sigue la entrada completa de día sigue subiendo pero bueno esta posibilidad que se abre de entrada de mediodía nos parece bien y por tanto pues bueno creo que todos vamos a apoyarla gracias Joaquín Carlos bueno muy brevemente pues casi es lo que decías al final que no nos parece suficiente y no íbamos a mantenernos en nuestra postura original de en contra de las subidas de tasas independientemente de esta modificación que bueno por muy oportuna que sea no consideramos suficiente bueno gracias Carlos pero si no hay tasas ni ingresos públicos no sé cómo vamos a financiar los servicios pero es un poco contradictorio en cierto modo pero bueno gracias en todo caso ¿alguna intervención más Ángel? Bueno con lo que ha explicado Joaquín nosotros globalmente votamos que no a las ordenanzas y en esta efectivamente vemos una mejora dentro de las dificultades por lo tanto oponernos sería un absurdo cuando se consigue una mejora para los ciudadanos ¿no? Gracias Ángel bueno en realidad se puede llamar como un error o nosotros lo llamaríamos desde la responsabilidad de gobierno como reconsiderar una decisión tomada bueno las cuestiones son dos esta ordenanza reduce este acuerdo lo que hace reducir la entrada para todo el día pasa de 4 euros a 3,80 la entrada de día y además incorpora una novedad que es lo que comentaba Joaquín crear una entrada de mediodía a partir de las 14 horas hasta el cierre de las instalaciones para que aquellas personas que no pueden por motivos laborales o de otra índole pues ir a la piscina todo el día pues que al menos tengan ese pase para mediodía estas son las las dos cuestiones que se modifican y que bueno como ha quedado claro lo ha explicado Joaquín y también Ángel pues se circunscriben únicamente el acuerdo de apoyo a favor a lo que es la modificación de esta ordenanza fiscal y no del conjunto de las ordenanzas que llevamos a debate en el pleno de noviembre bien pues si no hay ninguna intervención pasaríamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues queda aprobada la modificación de la ordenanza fiscal por nueve votos a favor y dos abstenciones el punto decimocuarto es informes de presidencia voy a intentar ser lo más rápido posible en el apartado de subvenciones dar cuenta al pleno se ha recibido una subvención de 3.252 euros en la convocatoria de ferias del gobierno de Aragón de la diputación perdón de la diputación provincial de Huesca del área de cultura se concedió una subvención para la promoción de la lectura y otras actividades de 1.250 euros en cuanto a también de la diputación del área de cultura subvención para bibliotecas públicas por importe de 2.800 euros ya liquidados también de la diputación provincial de Huesca mismo área de cultura se ha concedido una subvención dentro del programa de red aragonesa de espacios escénicos por importe de 9.500 euros importa justificar 38.000 euros del gobierno de Aragón del Instituto Aragones de Empleo se ha concedido una subvención de 12.192 euros para un programa de contratación de personas con dificultades de inserción laboral para el mantenimiento y recuperación de zonas verdes y senderos como digo importe de 12.192 euros del gobierno de Aragón también del Instituto Aragones de Empleo se nos ha comunicado la prórroga de la subvención por importe de 22.365 euros tercera prórroga para la contratación del agente de empleo de desarrollo local para el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2016 y el 12 de diciembre de 2017 informar al pleno en relación al asunto del suelo industrial que hemos hablado en el debate de presupuestos que el Instituto Aragones de Fomento nos ha comunicado que dentro de las negociaciones para la disolución y liquidación de la sociedad municipal y DICSA nos autorizan o ha dado el visto bueno para la cesión al ayuntamiento de una de las naves dentro de lo que es el centro de emprendedores de Graos estamos haciendo las gestiones en el catastro para poder materializar esa cesión informar también al pleno que ya se iniciaron las obras de consolidación de la torre de la iglesia parroquial de la asunción de nuestra señora de la asunción en Torres del Obispo se adjudicó el contrato de obra a la empresa cervical construcciones y obras sociedad limitada el presupuesto base de licitación rondaba los 40.000 euros y el importe de adjudicación fue por importe de 28.450 euros estas obras me ha informado el delegado de la alcaldía que están prácticamente finalizadas y por lo visto no han sufrido ningún tipo de incidencia una vez que finalicen la diócesis la diócesis continuará con las obras de restauración de toda la cubierta de la nave y costeará íntegramente la diócesis informar también que Caritas diocesana va a sustituir los contenedores de recogida de ropa por unos que tienen más funcionalidad son más cómodos para las personas que depositan toda la ropa y bueno pues manifiestan el agradecimiento por la colaboración que mantienen con el ayuntamiento de Graos están ya sustituidos de acuerdo informar también al pleno de que se han realizado gestiones en el departamento de vertebración del territorio movilidad y vivienda del gobierno de Aragón para estudiar para hacer el estudio preliminar de cuánta documentación obre en poder de este departamento en relación con el estudio de la futura variante de Graos en las postrimerías de la autonómica 139 informar al pleno de que el consejero contactó conmigo planteó que hay unos estudios realizados creo recordar que dijo que están en la universidad laboral de Zaragoza que los iban a recopilar y en cuanto tuviéramos toda la documentación pues mantendríamos una reunión para estudiar este asunto que como ya se ha suscitado en el debate del pleno pues tiene el visto bueno unánime de todos los grupos municipales informar también al pleno de que a mediados del mes de noviembre contacté con mantuve contacto con la ministra de agricultura pesca alimentación y medio ambiente por el tema relativo a estos planes de restitución a estas obras pendientes y que se circunscriben a un proyecto de construcción o de remodelación de la acequia Santa Lucía Favardo le he trasladado también este estudio este concurso de ideas que hemos hecho de la calle Barranco y la necesidad de hacer obras de mejora tanto en las redes como en lo que es la pavimentación de la misma y bueno pues también esas adecuaciones medioambientales que planteamos en todo lo que es la ribera del río Esera al paso por el pueblo de Graux Informar también ya se ha suscitado en el debate de presupuestos de que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales nos adjudican tres plazas más a las cuatro que ya teníamos es decir ahora tenemos un total de siete plazas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales Informar que en despacho también he mantenido reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Huesca para hablar de temas relacionados con la reforma y remodelación del Centro Deportivo Recreativo Gradense con la restauración de bienes de interés cultural que tengamos en el municipio y también con la remodelación bueno con la reforma de las piscinas municipales también he mantenido una reunión con el jefe provincial de tráfico relativo a la mejora de la señalización vial y de la seguridad en la travesía en la obra que acaba de finalizar y sobre todo en el estudio técnico de la posibilidad de instalar controles de velocidad vía radar sin abierto a cualquier tipo de posibilidad hemos quedado que al inicio del año pues vendrán los técnicos a hacer un estudio y plantearán al ayuntamiento distintas soluciones y por último también informar de que el 17 de diciembre el pasado sábado asistí la reunión de Adelpa donde fundamentalmente y en lo que concierne al municipio de Graos pues se habló del impuesto de contaminación de aguas de la depuración y el canon de vertido de temas importantes como lo que es las autorizaciones administrativas de filtros biológicos y sobre todo las obras del ciclo del agua y como digo las cantidades que prevemos que se inviertan en el municipio de Graos que yo creo que con seguridad excederán de los 100.000 euros informar también de una sentencia favorable al ayuntamiento de Graos desestiman el recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón interpuesto por las empresas Construcciones Loste Sociedad Limitada y Cuamfi Sociedad Limitada relativas al primer procedimiento de contratación esto no es en este no ha sido en este mandato fue en el mandato anterior en concreto es un recurso que viene del año 2012 creo 2013 la primera instancia ya rechazó las pretensiones de estas entidades dio la razón al ayuntamiento y ahora en apelación el Tribunal Superior de Justicia de Aragón da la razón también al ayuntamiento e impone en costes por importe de 1.500 euros a las entidades apelantes estos son los informes de presidencia y con esto pasamos al punto décimo cuarto décimo quinto perdón con la nueva corrección ordinal que es la aprobación de mociones se me indica desde la junta de portavoces que ha habido un acuerdo institucional en ambas por razones de economía de tiempo señora secretaria da la lectura a las mismas lo que es la parte resolutiva la primera relacionada a primera instancia del partido aragonés y relativa a medidas para favorecer a los trabajadores autónomos se presenta la moción institucional en la cual el ayuntamiento de graus insta al gobierno de aragón a dirigirse al gobierno central al objeto de que amplíe la tarifa de 50 euros al mes durante el primer año para nuevos autónomos y emprendedores en lugar de los seis meses actuales y aplique una reducción del 50% de la cuota durante el segundo año y un 25% durante el tercer año en segundo lugar dirigirse al gobierno central al objeto de que estudie la posibilidad de reducir un 50% las cuotas actuales que los autónomos pagan en Aragón y en España en tercer lugar aumentar en los presupuestos de Aragón del ejercicio 2017 los fondos destinados a apoyar a los aragoneses que deciden emprender y crear su propio negocio haciéndose trabajador autónomo con el objetivo de crear y fijar empleo y evitar la despoblación en las zonas rurales de Aragón y por último que se elabore y presente en las Cortes de Aragón una ley aragonesa de fomento del trabajador autónomo y del emprendedor en el plazo de seis meses gracias señora secretaria una moción institucional aprobada por unanimidad en junta de portavoces pasaríamos a la votación votos a favor pues queda aprobada por unanimidad la siguiente moción es a instancia del grupo Aragón si puede relativa al cumplimiento estricto de la ley 9 barra 2016 de reducción de la pobreza energética en Aragón tanto la moción institucional tiene la palabra la señora secretaria bueno pues también sólo la parte dispositiva se propone al pleno del ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos en primer lugar que se informe adecuadamente a los vecinos y vecinas de nuestro municipio de la nueva ley de reducción de la pobreza energética de Aragón para que puedan ejercer sus derechos ante la llegada del invierno en segundo lugar fomentar entre los vecinos y vecinas de nuestro municipio la presentación de quejas ante el justicio de Aragón en caso de cortes de suministro en tercer lugar exigir al gobierno de Aragón que se dote de una partida económica suficiente para cubrir las necesidades de la ley 9 barra 2016 de reducción de la pobreza energética de Aragón Gracias señoras secretarias pasamos a la votación votos a favor queda aprobada la moción institucional pasamos al último punto del orden del día es el punto decimos esto turno de ruegos y preguntas hay una pregunta por escrito formulada por el grupo Aragón si puede que tiene que resolver el concejal de cultura relativa al presupuesto y liquidación de los gastos de las fiestas del año 2016 de las fiestas patronales de Graus del año 2016 Joaquín cuando quieras Muchas gracias en respuesta a tu pregunta el grupo Aragón si puede la cuantía de gastos de las fiestas de Graus arciende a 111.978 euros la cuantía de ingresos 24.804 con 94 con un total de aportación municipal de 87.173 con 74 euros ¿el libre está incluido? Sí el libre está incluido en gastos y en ingresos gracias Joaquín bueno pues algún algún robo o pregunta más sí Antonio vamos a ver tengo un ruego en el contrato este que hay firmado con la empresa la unión temporal de empresas de estas ríos renovables y la otra Radimer una parte del contrato indica de que se tienen que limpiar las luminarias cada cuatro años el contrato se firmó el 27 de diciembre o sea este 27 de diciembre cumplirá cuatro años ya se ha limpiado este verano se ha limpiado las luminarias en el mes de junio sí vale vale luego la empresa está también está obligada hay otro punto que dice que está obligada a detectar puntos de luz afectados por arbolado o cualquier obstáculo que disminuya las funciones propias del mismo yo he visto varios muchos sitios donde los puntos de iluminación pues solo iluminan la mitad de lo que tendrían que iluminar porque a lo mejor pegan con una farola o sea pegan con un balcón yo me he dado cuenta por ejemplo en la calle Barranco hay muchos puntos que no iluminan lo que tendrían que iluminar yo creo que habría que revisarlos en la calle Barranco hay varios claros luego también pediría que se revise una factura que ha pasado esta empresa el día 16 de el día 16 de diciembre porque hay se da la circunstancia de que alquilan una plataforma autopropulsada de 16 metros y resulta que un día bueno facturan 16 horas y media y el alquiler de esta de esta plataforma son 220 euros masiva en total 266 con 2 es un día que se trabajan 16 horas y media luego hay otro día que se trabajan 16 horas y el coste son 387 con 20 la misma plataforma o sea un día cuesta 266 y el otro cuesta 387 y al día siguiente otro día el día 10 vuelve a costar lo mismo 387 euros con 20 la misma plataforma que es una plataforma autopropulsada de 16 metros que bueno que son para hacer que son para hacer trabajos que seguramente tendrían que estar incluidos en la garantía pero vamos porque es que son sellar aquí en la calle barra o sea en la plaza debido a las tormentas las luminarias situadas en la plaza mayor se entra humedad y claro luego se sellan sellados de luminarias en la plaza mayor con plataforma se les aplica tal o sea que por lo visto no estarían sellados o estarían mal sellados sí pero no tendría mucho sentido explicarlo ahora el rogo los tres rogos están atendidos y además la factura que ha tenido entrada el 16 de diciembre está siendo revisada porque también hemos detectado esas incidencias y las vamos a aclararse vale tengo alguna cosa más para aquí en las bases de ejecución del presupuesto dice en el apartado de principios generales en el punto 5 la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia la eficiencia la economía y la calidad a cuyo fling se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público hay una factura por la poda de 5 plataneros en Lleida que ha costado 2.057 euros podar 5 plataneros 2.000 euros me parece un gasto excesivo y aparte que ya comenté en la comisión de Hacienda de que se revisarán las horas cobradas que son 69 ya que el elevador que también se cobró dos días se cobró entero estuvo estropeado el segundo día varias horas eso lo vi yo no me lo ha dicho nadie lo he visto yo y tengo la impresión de que las horas facturadas por la empresa las horas que el elevador estuvo parado las han cobrado también tengo la impresión tengo la impresión pero vamos el elevador estuvo estropeado mínimo 3 horas está de vuelta la factura está de vuelta además ya lo comentamos en la comisión si lo que no dijiste porque estaba de vuelta pero vamos eso bueno pues está de vuelta entre otras cosas por lo que dices quiero decir que hay total coincidencia en los ruegos hay incidencias que adviertes con lo que se trató en la comisión y se está obrando en consecuencia vale luego ruego que se limpie periódicamente todas las calles de Graus pero en este caso solicito que se limpie la acera a la altura de Ibercaja por la carretera que aunque se limpie hace dos o tres meses vuelve a estar otra vez lleno de excrementos de paloma y también que se limpie el barrio de Coscuella ya que hemos recibido varias quejas por los vecinos de acuerdo luego también ruego que el aumento del precio de las entradas en las piscinas se traslade también en el mismo porcentaje a las entradas que se acceden a la empresa explotadora del camping igual que se ha aumentado el precio para todos los usuarios pues bueno que se aumente en el mismo porcentaje ese precio a la empresa que explota el camping luego también ruego que no es tan difícil de que se cuelguen los vídeos de los plenos en la página del ayuntamiento porque están los vídeos colgados en youtube pero claro la gente tiene que ir a buscarlos si estuvieran en la página del ayuntamiento que no es complicado pues bueno a la gente le resultaría mucho más fácil y luego una pregunta para el concejal de obras y servicios que esto ya para que me lo conteste en el próximo pleno ¿cuánto ha gastado el ayuntamiento de Graus en el año 2016 directa o indirectamente o sea a través de las empresas que realizan trabajos para el ayuntamiento mantenimiento eléctrico en alquiler de plataformas elevadoras y ya aprovecho para pedir que se estudie la posibilidad de comprar una de estas plataformas o se utilice la que dispone el camión que utiliza la brigada porque me parece que es un gasto bastante elevado el que se hace con esto y bueno ya no tengo nada más vale gracias Antonio los robos aceptan la pregunta queda sobre la mesa para el siguiente pleno ordinario y bueno pues nada simplemente me apuntaba el concejal de servicios que la limpieza de las calles pues se mirará pero que se están haciendo la limpieza de las calles lo que pasa que el tema de los excrementos pues es un problema que como ya se ha informado personal del ayuntamiento y también el concejal de medio ambiente asistieron a a un curso para para conocer medidas de mitigar este tipo de plagas porque eso es un problema que es importante ¿de acuerdo? cera de traer de Ibercaja se limpió una vez que lo pedimos aquí me parece se limpió pero nos ha vuelto a limpiar hace dos meses tres meses y está pues como Gustavo hace menos de un mes se ha limpiado si es que pasa el problema es que están en las barandillas en los balcones de ese edificio todas las noches quiero decir que es que no en fin bueno miraremos a ver yo creo que va más por una orden de ejecución para para tener medidas de disuasión de las palomas allí que es lo que nos informaron en este curso que se hizo yo creo que por ahí podremos mejorar un poquito en el asunto ¿alguna algún robo de pregunta Ángel? quería añadir un par de cosillas solamente bueno una era congratularme por lo que comentabas antes de de los avances en relación con el el agua para la Puebla del Mon porque verdaderamente era algo sangrante y a ver que hagamos lo posible para entre todos para que sea cuanto antes porque es una situación que yo creo que tenemos que resolver urgentemente pero vamos me congratulo por lo que decías antes y luego un último ruego que yo quiero añadir a los de mi compañero en fin vamos a ver no por ahí sino directamente a nosotros en comisión se nos ha dicho que hemos solicitado la instalación de cámaras de seguridad en la plaza nosotros recuerdo que lo que solicitamos fue la instalación de una cámara para grabar o no para proyectar en streaming las fiestas pues eso se hace pues eso y de hecho esa cámara es de streaming y es así y de hecho la comisión pero es que no quiero decir que me lo ha dicho cualquiera me lo ha dicho un concejal del equipo de gobierno lo habéis pedido vosotros esto no perdón maticemos no hemos pedido si no no lo diría si no no lo diría es evidente que trasladamos el debate o las deliberaciones de la comisión al pleno haciendo esto yo voy a decir si comento de esa forma no sé de qué forma formal se formuló por el grupo Aragón si puede pero bueno no se formó de ninguna manera precisamente salió así entonces ¿por qué lo traslado? porque entiendo que quizá pues aquí tienes tu momento para corregirlo públicamente no claro por supuesto porque entiendo que a lo mejor del mismo modo que me lo dicen a mí se lo están diciendo a todo el mundo y esto no es correcto pues no no creo yo no no te he acusado de nada no pero es que como dice el comentario yo te lo digo y lo digo públicamente yo no si tenemos que entrar en este juego pues bueno no me lo planteo como un juego a mí me dolió cuando lo oí pues no es tan doliente no creo que sea tan doliente lo que dijimos en esa comisión en lo que fue la deliberación creo recordar y esto fue el pasado lunes han pasado un día por medio pues no estaba yo en esa y me refería a otra en la que yo sí que estaba pero bueno chicos yo en obras en obras por eso te digo que no asistía a la comisión de obras pero bueno la de Hacienda del pasado lunes se habló también de este tema pero que es que es un problema creo que está aclarado pero sentía la necesidad de decir esto porque no me gusta que se falte la verdad bueno y una siempre ha habido uso de la palabra no hombre entiendo que tampoco es cuestión de trasladar aquí todo lo de las comisiones pero creo que tenía esta razón y una última cosilla pero bueno que es que no sé quizá no lo he oído bien pedirle a la secretaria que revisase cuando hemos hecho la votación del punto decimos segundo es que luego me ha sonado y digo no sé si se habrá indicado bien me ha parecido que nuestros votos en contra se han contabilizado como abstenciones que lo revise sencillamente me parece que se ha dicho así y a lo mejor luego queda mal reflejado igual lo he dicho yo y luego he rectificado o no vale como me había quedado creo que se me ha corregido no sé por quién pero vale pues ya está solamente por si hubiera luego un error que costase cuidado con el borrador del acta bueno se envía para para su revisión bueno vale gracias Carlos Ángel siento que son cuatro preguntas muy rápidas y un ruego yo creo que ha pasado el tiempo ya suficiente como para que pudiéramos hacer la recepción de la plaza Romero Radigales y que se pueda hacer el homenaje que está pendiente también verdad creo que se han vencido ya todos los platos sabidos y por haber deberíamos de tratar de agilizar el hacer la recepción de la plaza dos hay alguna intención de trasladar a asociaciones deportivas a instalaciones del polideportivo tres hay algún acuerdo con CIOCPB sobre un tal aula magna y a qué corresponde como cuatro como está el tema de la construcción de los nichos del cementerio porque como estamos en ese impasse en el que no se consigue llevar a cabo la obra no vaya a ser que nos quedemos sin y luego el ruego es que sigamos insistiendo en un tema que conoces perfectamente que es el tema de las arquetas de telefónica las arquetas de telefónica y los ruidos de los camiones cuando paro vale gracias ángel las tapes si joaquín muy rápido ya estamos ya fuera de hora decir bueno que yo también me sumo por supuesto al robo que han hecho mis compañeros sobre todo el tema de la limpieza así que todos somos conocedores de las circunstancias del personal que tenemos de las limitaciones que hay pero si que hacer una aportación yo creo que si que alguna vez le hemos comentado no recuerdo si lo hemos solicitado muchas veces las zonas donde suele acumularse mucha suciedad suele ser alrededor de los contenedores de basura primero por la suciedad que porque estos tienen y de segundo bueno pues porque es una zona más sucia y creo recordar que en el contrato la empresa explotadora de servicio tiene como una de sus cosas que tiene que acometer esa limpieza tanto de los contenedores como de las zonas aledañas a los mismos por lo tanto creo que sería bueno que se reclamara a través de la comarca entiendo el que se cumpla y que bueno pues que se realice esa limpieza gracias Joaquín si efectivamente es una obligación del concesionario que en este caso sur va a ser del contrato que tiene con la comarca de Riva Orza limpiar con una periodicidad están en los pliegos técnicos y y viene siendo frecuente que sea la brigada municipal la que tiene que hacer esa labor de apoyo que no le compete y además ya sabemos que que está infradotada de personal y por lo tanto pues aún agudiza más el problema de tener que llegar a todos los sitios la cuestión de los tape hablaba bueno la cuestión de Sebastián Romero Radigales de acuerdo la explicará Joaquín junto con lo de CEOS Paula Magna que yo no tengo ni conocimiento en este momento así que Joaquín tienes la palabra para contestar estos dos temas si lo de la plaza Romero Radigales y el homenaje a Sebastián o a sus familiares estuvimos en contacto con la en Sefarad y nos comentó la posibilidad de hacerlo cuando haya mejor tiempo por posibilidad de desplazamiento de la persona Isar Rebó que estuvo aquí en su momento hablamos de trasladarlo a la primavera de hacer un homenaje y la posibilidad de que viniera también como vino la otra vez su nieta y Isar Rebó aquí al homenaje y a la vez también pues con la presentación del libro que se ha llevado a cabo estos últimos meses en Madrid-Barcelona pues también presentarlo aquí que no es de Sebastián Romero Radigales solo pero sí que es de las víctimas del holocausto y en cuanto al espacio magno o a la magna que comentas en su momento os hablo con Ceor Cepime de que el ayuntamiento seguiría utilizándola seguiríamos utilizándola como la estábamos utilizando lo que lo que considerabais o sea se consideraba lo que es el espacio multiservicio de sindicatos que es la zona donde está ahora el grupo de Jotas la banda y que se está usando habitualmente por asociaciones entonces con Ceor Cepime se habló de que en el momento que ellos utilizan de forma puntual ese espacio se cedería pero que con el espacio que ellos tienen asignado que es la parte derecha a la entrada pues que ellos tenían suficiente si en un momento por una reunión de carácter masivo necesitaran ese aula de forma puntual el ayuntamiento pues evidentemente cedería su uso pero que llegamos a ese entendimiento a ese acuerdo en todo caso solamente una cosa ese salón de actos pertenece a tres organizaciones en todo caso que se tenga en cuenta al resto no se hagan las cosas únicamente y en todo caso por completar lo de la plaza de Romero Rodríguez que me imagino que le corresponderá más a Mariano cuando se tiene prevista hacer la recención de la plaza ya el trámite es un informe que tiene pendiente el aparejador municipal y ya está entregado por parte de la constructora el trámite lo tenemos digamos en el ayuntamiento falta obra si me permitís añadir una cosa ya que ha salido el tema recordad que efectivamente que hicimos una petición que yo creo que sería interesante de que ese homenaje se extienda también a los garusinos asesinados en campos de concentración y que se haga la investigación oportuna para hacerlo lo mejor posible se comentó gracias vale gracias bueno pues por el resto de preguntas el tema de los tapes tiene razón Ángel de hecho ya hemos trasladado a la empresa y al gobierno de Aragón que ahí no están bien ejecutados o a lo mejor tienen los tapes algún defecto por el desgaste o el deterioro o el haber estado mal asentados en su momento habrá que verlo y en todo caso habrá que buscar una solución y la pregunta relativa a los nichos pues esto pues bueno fue un ofrecimiento que hizo el ayuntamiento por convocatoria pública un anuncio para la construcción de nichos nuevos en el cementerio nuevo hacer nuevo y bueno pues yo no sé si ha sido fruto de que no hay demanda o ha sido fruto del desconocimiento de la campaña quizás es cierto que no ha habido mucha demanda ha habido cuatro o cinco solicitudes y bueno pues la previsión inicial era contar con más solicitudes para poder adelantar las obras de construcción de esos pabellones probablemente tengamos que hacer una campaña o reforzar esa campaña que bueno pues bien se puede suscitar a través de la gente que pueda ver hoy el pleno y que sepan pues que hay abierta esa posibilidad de comprometer y adquirir esos nichos nuevos lo demás creo que está todo contestado de acuerdo bueno pues si no hay nada más de momento pues damos por finalizada la sesión plenaria esta es la última del año agradecer el esfuerzo el debate y bueno pues como viene siendo habitual en estas fechas feliz navidad felices fiestas buen inicio del año 2017 mucha suerte buen destino y nos vemos el año que viene muchas gracias gracias